Youtuberos, acá tenemos a un hombre que nos mira de frente y con unos simples pasos ahora este hombre en su mirada aparece con el diablo en los ojos y es muy fácil de hacer con Photoshop para poner estas imágenes dentro de Photoshop pulsamos la pestaña abrir, aparece la imagen de la persona y también está el diablo damos un clic en abrir y aparecen dentro del programa las dos imágenes que estamos usando son imágenes en formato PNG es decir que no tienen fondo lo ideal para trabajar con imágenes es que las agrandemos y se hace pulsando la pestaña ventana damos un clic sobre la herramienta navegador y aparece esta ventana con la barra de navegación agrandamos la imagen y así podemos ver en más grande la pupila de los ojos presionamos sobre la herramienta marco elíptico la ponemos en este lugar destacamos la pupila del ojo izquierdo pulsamos la tecla suprimir y la pupila ha desaparecido ahora la misma de esta canción la ponemos sobre el ojo derecho pulsamos la tecla suprimir y la pupila ha desaparecido ahora pulsamos sobre la imagen en donde aparece el diablo presionamos sobre la herramienta marco elíptico la ponemos en este lugar destacamos la imagen del diablo hacemos clic sobre edición y copiamos la imagen del diablo pulsamos sobre la persona que ya no tiene las pupilas en sus ojos damos un clic sobre edición y pegamos la imagen del diablo con la herramienta mover la ponemos sobre el ojo izquierdo repetimos damos un clic sobre edición y pegamos la imagen del diablo con la herramienta mover la ponemos sobre el ojo derecho ahora para que la imagen del diablo aparezca detrás de la pupila de la persona en la ventana capas a la persona la ponemos en primer lugar y ahora la imagen del diablo aparece ocupando el espacio que corresponde a las pupilas de esta persona para guardar la imagen damos un clic en archivo guardar como en la pestaña nombre ponemos mi primera imagen editada y en tipo elegimos la opción png que es el más liviano de todo damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado como usted puede ver es muy fácil de editar imágenes con photoshop si usted sigue paso a paso este tutorial así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hacen las imágenes que no tienen fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo convertir la cara de un hombre en el de las dos caras con photoshop y este link para aprender cómo hacer un letrero con un texto desde una misma imagen y este link para aprender cómo se hace para convertir una foto en una foto retro con un letrero